Para matar a los rojos, a matar a los rojos ¿Ustedes los que se han reventado? Que se van muertos, flotado, va a los rojos Bueno, señoras y señores, queremos mucho promesio Vamos a tratar de ganar a los rojos Bueno, estamos viendo la calidad del torneo Creo que está muy competible Los muchachos están haciendo un buen juego Y es un medio de mucha calidad 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 Bueno, nosotros ahora mismo en este momento lo sentimos bien Porque este va a ser el equipo campeón Le ganamos al equipo que no había pedido Los fuertes El líder de la vida Porque ese es el equipo bueno Ese es el que va a vencer Bien Bueno ¿Qué vamos a hacer para la gente? Nosotros vamos a ser campeón Y demostramos a lo mejor Que nosotros somos los mejores Y vamos a ser campeón Bueno La veo No muy bien Porque no estaba de acuerdo Con lo que se planteó Pero vamos Vamos a jugar ¡Fuera! ¡Fuela! ¡Fuera! Un ratitofield Ámb 2013 ¿Qué da Islamada? No hay pa' nadie, pa'